Hoy sábado 19 de febrero, el colombiano Luis Díaz ha marcado su primer gol con la camiseta de Liverpool. En su segundo partido como titular con su nuevo equipo, el colombiano ha marcado su primer gol en la Premier League y vaya de qué manera. Pase filtrado de Henderson grandes marques de Díaz y mejor aún la definición, pinchando el balón ante la salida del guardameta, y este no fue el único gol que marcó el Liverpool en esta jornada. Sorpresivamente los de Klopp empezaban perdiendo, Milot Rashik al minuto 48 adelantaba para el Norwich. Al minuto 64, Sadio Mane ponía la casa en orden con ese tremendo golazo, sin duda un firme candidato para el gol del mes. Mohamed Salak también aportaría con un gol para la victoria en esta jornada al minuto 67, y al minuto 81 Luis Díaz ponía la cerecita al pastel, estrenándose como goleador con el Liverpool en la Premier League. Así ha sido y así se vivió el primer gol de Luis Díaz en Anfield. Futboleros, así terminamos este corto video que fue para hablarte de la victoria de Liverpool y por supuesto para ver el primer gol de Luis Díaz en la Premier League. Recuerda que aquí en mi costado tengo la pizarra con los nombres de los futboleros que nos apoyan en cada video. Si quieres salir en el próximo video solo tienes que dejarnos tu like, comentario y en el próximo video tu nombre puede salir en este listado. Me despido no sin antes agradeciéndoles por el apoyo constante cada día. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.